Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video de How to Como. En el video de hoy aprenderemos a como descargar e instalar TikTok en mi móvil Android o iOS. Proceso completo. Una de las aplicaciones más populares hoy en día, debido a sus videos cortos, trends, efectos y filtros, es TikTok. Y es que esta plataforma nos permite crear videos de una manera bastante sencilla. Ya sea para compartirlos, para guardarlos en nuestro teléfono, etc. Y lo cierto es que en nuestro canal, hemos hablado muchísimo acerca de esta aplicación, por lo que te invito a que le eches un vistazo. Pero en esta ocasión en particular queríamos hablar específicamente acerca de como descargar e instalar la aplicación de TikTok. Por lo que si quieres conocer sobre esto, quédate en este video. Comencemos. Pues bien, como sabrás, TikTok es una de las aplicaciones más utilizadas a nivel mundial. Y lo cierto es que esta tiene muchísimas características y funcionalidades que la hacen una aplicación bastante interesante. Ya sea para entretenernos, etc. Y a pesar de que tenemos muchísimos tutoriales sobre esta aplicación, en esta ocasión queríamos hablar acerca de un tutorial bastante sencillo. Que es sobre cómo instalar TikTok en mi móvil. Para esto, lo primero que debemos hacer, independientemente del sistema operativo que tengamos, es dirigirnos a la tienda de aplicaciones. Que en el caso de Android es la Play Store. Simplemente nos dirigimos a esta aplicación. Y una vez acá en la parte superior, vamos a buscar la aplicación de TikTok. Y nos va a aparecer una pantalla como esta. Simplemente le damos donde dice instalar y listo. Que en mi caso ya la tengo instalada. Debido a que lo único que debes hacer es crearte una cuenta, etc. Que de hecho, si no sabes cómo hacer esto, en nuestro canal tenemos un video explicándolo detalladamente. Por lo que te invito a que le eches un vistazo. Como pudiste ver, es bastante sencillo descargar e instalar la aplicación de TikTok en tu teléfono móvil. En caso de que lo quieras hacer en iOS, simplemente debes dirigirte a la tienda oficial llamada Apple Store. Para que de esta manera busques la aplicación de TikTok y la instales. Y ya como te mencioné anteriormente, puedes visitar nuestro canal. Para que puedas conocer muchísimos tutoriales sobre esta aplicación. Ya sea cómo ganar fama, cómo editar un video, etc. ¿Y tú? ¿Puiste descargar la aplicación de TikTok? Si el video te sirvió de ayuda, déjalo saber en la caja de comentarios. No olvides suscribirte, activar la campanita y dejar un hermoso like. También te invito a pasar por nuestra página web. Donde encontrarás este tipo de artículos de una forma detallada. Para que no te pierdas absolutamente nada. También encontrarás mucho contenido interesante sobre el mundo de la tecnología. Un saludo y adiós.